¿Qué es el ajedrez de la filosofía? Porque no me gustaba demasiado eso de filosofía del ajedrez porque hay de todo, filosofía del karate, filosofía del baloncesto, filosofía de la empresa y al final hay una superinflación en torno al tema filosófico que me resulta un poquito molesta y por eso le di la vuelta a la cosa. Yo había preparado una cosa, pero creo que, diré algo acerca de ello, pero creo que dados los contertulios quizás sea más interesante estas otras cosas que se me han ocurrido. Digo que había preparado una cosa respecto de la biblioteca de los ajedrecistas porque resulta que a diferencia de otros deportistas, incluso David, que en este caso es baloncestista o como se diga, los ajedrecistas tenemos una cantidad de libros en general impresionante. Yo no los he contado, pero yo debo de tener algo así como 300 libros de ajedrez y no te digo nada de revistas. Y creo que muchos compañeros míos, pues igual no llegan a ese nivel de obsesión que tengo yo, pero los aseguro que tienen muchos libros. Lo digo porque un futbolista pues igual tiene uno o dos o tres, como muchos, o sea, o quizá alguna biografía de Di Stéfano o de Messi, algo por el estilo. Y los ajedrecistas somos absolutamente compulsivos a la hora de comprar libros y todo lo relacionado con ese mundo. Quiero decir, novelas, ensayos, estudios, etc. Es una cosa bastante sorprendente. Y entonces digo, pues, ¿cómo clasifico mi biblioteca? Y entonces me di cuenta que había como cuatro grandes caracterizaciones o categorías en las que podían entrar los libros que tenía, incluido el mío propio, por cierto, que bueno, que también sería otro lugar, sería la basura, pero digamos que podría entrar en una de esas categorías. Y son los libros técnicos, digamos, la enciclopedia yugoslava de aperturas o la antigua enciclopedia de aperturas o cuestiones de táctica o de estructuras de peones. Luego había otra clase de libros que cabían, o de textos, que eran específicos de una disciplina particular, pero que tenían como objeto de estudio el ajedrez. Pues yo qué sé, artículos de matemáticas sobre ajedrez o de psicología o de etnología. Hay un libro precioso de Thierry Benlin titulado Etnología de los jugadores de ajedrez, donde trata a los ajedrecistas como si fuera una tribu del Amazonas. O sea, es una cosa sorprendente los sesgos que tenemos los ajedrecistas, hasta el punto de que muchas veces, cuando vamos a un torneo de ajedrez, ni siquiera aparece la palabra ajedrez en el cartel anunciado, porque todos nosotros sabemos que poniendo un torneo suizo solo puede ser un torneo de ajedrez. Increíble la cantidad de sobreentendidos que tenemos que constituyen comunidad. Y luego una tercera categoría, que serían los textos en los cuales, digamos, cogemos el ajedrez por fuera, pero no lo estudiamos como lo estudian los ajedrecistas. Es decir, estoy hablando, por ejemplo, de cuestiones de tipo pedagógico, utilizar el ajedrez para explicar el teorema de Pitágoras o cosas de este estilo. Es decir, es una perspectiva que tiene el ajedrez de manera interna, pero el objetivo es otro. Y luego habría otra cuarta categoría, que serían aquellos textos, digamos, en los cuales se aprovecha el ajedrez para prácticamente cualquier cosa. Es decir, para contar que a Humphrey Bogart le gustaba jugar al ajedrez, que en la película Casa Blanca aparece tal partida. O incluso qué relación puede tener el ajedrez con la literatura. Es decir, son libros en los cuales no aparece ni una sola partida de ajedrez, por ejemplo, porque tampoco hace falta para ello. Entonces, estas cuatro subdivisiones que podía hacer, evidentemente hay textos que son híbridos, que podrían estar en varias categorías a la vez. Yo creo que el mío propio tiene algo de ello. Y luego es posible que, digamos, pudiera haber unas quintas o sextas categorías que no he tenido en cuenta a la hora de hacer esos montoncitos de mi biblioteca. Pero yo creo que con esas cuatro categorías podría distribuir mis 300 o 400 libros en cuatro grandes montones. Entonces, esto era lo que quería decir. Es decir, luego, digamos que por introducir algo de polémica en el asunto, yo insistiría en la dimensión de juego que tiene el ajedrez. Es decir, el ajedrez es un juego. Y jugar es lo más bonito que se puede hacer en la vida, a mi juicio. ¿Qué pasa? Que la palabra juego ha sido colonizada también por la palabra deporte, que no es exactamente eso, porque hay formas de jugar que no son deportes, evidentemente. Y entonces, digamos, yo reivindico el juego frente al deporte. El deporte normalmente es deporte de competición. Efectivamente, el ajedrez es un juego competitivo, es un juego de lucha. Se trata de imponerse al contrario. Pero, como decía Nigel Short, aquel gran maestro británico, el ajedrez es un juego maravilloso y es un deporte cruel. Cosa que creo que casi cualquier deportista puede decir de su propio deporte. Es decir, me lo paso genial jugando unas canastas con mis amigos y, en cambio, cuando tengo que competir, eso ya es harina de otro costal. Esto es otra cosa. Esto ya hay sufrimiento y casi se podría decir que no estamos jugando, sino que estamos trabajando. Y, entonces, la recompensa ya no es la felicidad, sino más bien el éxito, que es una cosa muy distinta. Y luego, una segunda, por eso digo esta diferencia entre juego y deporte. Yo apuesto por el juego, evidentemente. Porque apuesto por la felicidad. Porque yo soy el primero que sufro cuando tengo que jugar una partida de competición. Y lo paso muy bien cuando juego unas pachangas con mis amigos en un bar, directamente. Y la segunda cuestión es la cuestión orientalista, que veo que está tocada. Yo, que soy yudoka, me acuerdo que mi profe de judo nos hablaba muy mal de los karatekas, que van siempre con la guardia montada. Y decía, nosotros los yudokas, no. Nosotros los yudokas lo que hacemos es aprovechar la fuerza del contrario para derrotarlo y no sé qué. Y, entonces, había ahí una polémica entre yudokas y karatekas muy interesante. Y el caso es que, relacionado con el ajedrez, en el ajedrez de la filosofía mencionaba a Sun Chi, el arte de la guerra de Sun Chi, intentando buscar yo en Sun Chi algunas pautas, algunas estrategias, algunas, yo qué sé, algún método para jugar mejor. Evidentemente, no lo encontré. Be water, my friend, no sé. Vale, sí, sé agua, hermano mío, pero ¿cómo se hace eso en el ajedrez? Y, evidentemente, son frases muy bonitas, que están muy bien, pero me da la impresión de que son inaplicables. Es decir, no hay forma de saber si lo estás haciendo bien o no al ser acuoso o acuático o algo por el estilo. Y si acudimos a ese libro que también tuve que leer en su momento, La escuela china de ajedrez, de Liu Bien-Chen, pues no, es que no. Aunque uno puede adornarse de orientalismo o de lo que le dé la gana a uno o de occidentalismo, es que me da igual, que no hay forma de hacer la transferencia de manera correcta, de manera asegurada, para que el ajedrez responda a nuestros estímulos. Y lo mismo, estoy hablando, por ejemplo, del libro de Jonathan Rawson, que cada dos por tres pone una frase que está muy bien, que por sí misma es preciosa, pero es que yo le pego una patada a una piedra y me salen cuatro aforismos. Es que eso es muy fácil. Digamos que de lo que se trata es de que haya una teoría, es decir, un engarzamiento entre los diferentes pensamientos y no solo cogerlos de manera aislada. Entonces, yo creo que con eso ya tenemos algo para discutir, quizá, o para que veáis cuál es mi posición al respecto. En fin, protesto entonces contra tomar la filosofía como ropaje y adorno para cualquier cosa, y en ese sentido, entre otras cosas porque es que yo no sé lo que es la filosofía, y los filósofos están cada dos por tres escribiendo libros que es filosofía, y en cambio la gente lo usa con total impunidad, por decirlo así, cuando los propios filósofos están hechos un lío al respecto, y es que además tiene que ser así. Así que con esto yo daría por concluida mi primera intervención. Gracias. 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 Gracias.